¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mano! 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 ¡No! ¡Mano! 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 ¡Mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Manuel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pará! 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 ¡Pero a mí ya no me agite! ¿Tenés alguna caña? Yo creo que es un buen cuerpo. Oficina a favor la... ...se le ponen al pato. Es igual. Muy mal, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Franco! ¡Ajá! ¡Franco! 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 ¡Dale! 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 ¿Quién va a hablar, boludo? ¿Por qué ponemos la pelota? Nosotros no hablemos. ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Dale, Pau! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Pau! ¡Dale, Pau! ¡No se fue! ¡Dale, Pau! ¡Dale, Pau! ¡Dale! ¡Dale, Pau! ¡DPau! ¡Dale, Pau! ¡Puerto! ¡Dale, Pau! ¡Dale, Pau! ¡Dale! ¡Arriba! 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 Es maña Lucio Es maña Luciano Es maña Lucio 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 Es maña Lucio